Ramazúay Chupasiquita Ser ambicioso, ser codicioso, ser a tu cárcel pobre infeliz Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país Quiero gritar, justicia para vivir Quiero pedir, extradición o morir Ramazúay Chupasiquita Ser inocente es ser valiente, hablar de frente con la verdad Y no engañando a nuestra gente Eres escoria en la sociedad Quiero gritar, justicia para vivir Quiero pedir, extradición o morir 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 Quiero pedir, extradición o morir